Daniel, bienvenido a Contacto Diario. Buenos días, gracias por la invitación. Parece que soy todo un ex. Sí, sí, sí. Lo que nunca he sido ex, es que nunca he negado, una de las presentaciones que me hiciste, es ser militante de la izquierda. Así es. El cual desde niño hasta el día de hoy lo llevo con mucho orgullo. Todavía de eso no es ex. No, todavía es. Así es que qué bueno. De verdad que precisamente, Daniel, por eso nosotros hemos querido pues invitarlo a este espacio, por la situación por la que está atravesando nuestro hermano país de Cuba y son estas protestas que ya llevan unos tres o cuatro días llevándose a cabo y quisiera pues oír la opinión de Daniel Almanza de lo que está pasando precisamente en este momento en Cuba. Bueno, lo primero que debo decirte es que vengo observando la comunicación tanto de los medios de comunicación propiamente del gobierno cubano como de la prensa, entre comillas, independiente. Yo tengo la facilidad de tener acceso a páginas de oposición en Cuba. Por ejemplo, hay una página que se llama Cibercuba que su papel financiada fundamentalmente por organismos de la CIA de los Estados Unidos que le mantiene económicamente y que su papel es maxificar cualquier detalle que pueda ocurrir que pueda significar algo de oposición en Cuba. Y la protesta fundamentalmente fueron el domingo. Ya Cuba desde el lunes, martes y en la madrugada de hoy que te quiero informar que justamente antes de las seis de la mañana estaba en las redes sociales y una página que la dirige un religioso estaba anunciando que eran las doce de la noche pero que ya se dirigía a alta mar miles de barcos y que ya estaban en aguas internacionales y que se dirigían a Cuba a buscar el segundo Mariel. Todos conocemos lo que es la historia del Mariel. Y bueno, cuando observé eso en la madrugada ya iba por 22 mil personas que habían hecho contacto con esa información y que posiblemente la mayoría se lo estaban creyendo. Te quiero decir que no ha salido una yola de Miami hacia Cuba pero hay miles de personas que se creen la información porque justamente una de las ventajas que tiene Estados Unidos con relación a cualquier situación que se presente de oposición a la política internacional de Estados Unidos de su política hegemónica de querer dominar todo hasta la sonrisa y la respiración de los pueblos del mundo y el pueblo que se opone a esa decisión a querer respirar con su propio aire y a querer sonreír con su propia sonrisa y a querer caminar con su propio pie entonces para Estados Unidos es un enemigo. Esto no es si es socialismo o es comunismo o es capitalismo porque Irán es enemigo de Estados Unidos no porque Irán quiere ser enemigo de Estados Unidos sino porque Estados Unidos buscó a Irán como su enemigo. Y yo siempre digo el caso de Vietnam Cuba ha tenido guerra directamente militar con Estados Unidos que no sea la agresión que hubo en el año 1961 cuando se intentó tomar con mercerarios y con armamento y dinero de Estados Unidos se intentó por lo que se conoce como la invasión de Bahía de Cochino tomar a Cuba y no le fue posible fue derrotada en menos de 48 horas ese intento de querer volver a Cuba a lo que era una especie de sirvienta de Estados Unidos. Y Vietnam que fue una guerra desatrosa donde alrededor de 6 millones de vietnamistas murieron de las bombas lanzadas por los aviones norteamericanos y que alrededor de 60 mil norteamericanos participaron en esa guerra hay una foto muy histórica de una niña con un soldado americano de mucho más de 6 pies con ella llevándolo esposado como muestra de la entrega de las armas y de la parte desastrosa que salieron norteamericanos de Vietnam o sea, hay una guerra sangrienta podíamos decir de parte y parte de manera desigual pero finalmente los vietnamitas lograron su independencia lograron su libertad y entonces ¿qué pasa con Cuba? ¿por qué contra Cuba? es porque Cuba está a 90 millas de los Estados Unidos y Estados Unidos en su política geopolítica la geopolítica de la geopolítica de los norteamericanos entienden que todos los que están en el continente americano pertenecen a Estados Unidos y por lo tanto esta muchacha esta niña le salió repondona y al salir le repondona y mira yo como profesor hago todos los ejercicios de las cosas nosotros como padres si nos toca un hijo repondón no nos gusta y algunas veces los queremos reprimir hay profesores que cuando encuentran alumnos respondones queremos y hasta en la comunicación cuando tú encuentras a un comunicador que alguna vez no está informando sino está fijando posición que alguna vez son de carácter políticas o económicas cuando aparece algún oyente que les responde yo veo entonces que lo agreden entonces lo que te quiero decir es que por Cuba haberle salido respondona a los Estados Unidos tiene que pagar un bloqueo que ya tiene más de 60 años y tú me querías decir preguntar ¿qué es un bloqueo? escuché esta mañana un programa en el día de ayer un comentarista de radio que una señora le preguntó lo que era un bloqueo y como que no supo contestar un bloqueo desde el punto de vista conceptual para los Estados Unidos es que no te permite tener ninguna relaciones comerciales con ninguna empresa que tenga alguna inversión de los Estados Unidos yo te pongo este escenario bellísimo que está acá magistral y le felicito cualquier piececita por mínima que sea si este fuera un escenario de Cuba no puede tener una piececita que dependa de una empresa de los Estados Unidos ya sea una empresa que produzca en el territorio de Estados Unidos o fuera del territorio de Estados Unidos mira Cuba tiene relaciones con China pero la gente debe saber que hay cientos de empresas norteamericanas de capital norteamericano que producen en China pero China no puede venderle ningún producto que sea que tenga algún tipo de capital norteamericano a Cuba profesor y no volviendo a la situación a las protestas que se han estado llevando a cabo como el pasado domingo por ejemplo no se quiere como subestimar esa protesta Daniel no yo lo que quiero que se yo lo que pienso es que la gran comunicación y un dato que te quiero informar cualquier tipo de comunicación de la que tú quieras tomar de televisión de prensa de redes sociales Estados Unidos controla el 80% de ellos el transporte en el mundo marítimo o aéreo Estados Unidos controla algo más del 80% y se ha querido masificar la protesta que hubo en Cuba mira vi en las redes un peruano que maneja una página que le llaman prensa alternativa y él dice no quise el domingo pronunciarme porque quería tener todas las informaciones sobre las protestas en Cuba que te quiero decir que hay parte de las demandas que no dejan de tener una realidad una realidad que ha sido empeorada por la pandemia pero una realidad que ha sido empoderada porque Trump aprobó 241 acciones para reforzar el embargo además de las que existían aprobó o hizo decreto de 241 más para el embargo ejemplo Cuba a la llegada de Trump ya tenía ese año como política llegar a 5 millones de turistas la República Dominicana recibe solamente por el turismo alrededor de 7 mil millones de dólares netos en el año recibía antes de la pandemia porque eso ha bajado pero de la remesa de los dominicanos República Dominicana recibe alrededor de 8 mil millones de dólares al año Cuba venía con un crecimiento de la remesa de los cubanos que están fuera de Cuba ya sea que estén por voluntad propia ya sea que tengan el auto exilio Cuba venía en un crecimiento que iba a llegar alrededor de 5 millones de turistas y Trump paró todo eso o sea antes de la pandemia ya Cuba había recibido un golpe demoledor de manera económica y eso afecta como nos ha afectado a nosotros la situación de la caída de la economía en la República Dominicana como consecuencia de la pandemia todo aquí ha subido como ha subido en el mundo en en no hay un país en el mundo que no haya sido afectado por por la pandemia porque ha afectado no solamente la salud sino que ha afectado la salud económica de los países Cuba que tiene lamentablemente la limitación de no tener oportunidad de poder comprarle y venderle a quien ellos quieran como es la libertad que supuestamente se debe tener porque que es lo que habla el capitalismo y habla el imperialismo de la libertad de comercio pero con Cuba no hay libertad de comercio con Cuba ellos tienen una dictadura de opresión que la tiene totalmente bloqueada como bien lo explicaba que significa entonces la protesta porque digo que han sido aumentadas en su dimensión mira ayer ayer sale en la prensa que han sido aumentadas por intereses que valga la redundancia se interesa en eso pero cuando le hago la pregunta que si en el caso por ejemplo de usted no se ha querido subestimar la protesta que se ha llevado que se ha llevado desde el domingo lunes y martes que usted dice ya que todo está casi normal o sea prácticamente la protesta ha desaparecido en Cuba pero no sería como que no pero te quiero dar la siguiente información ellos anunciaron por hasta por CDN CDN la empresa multinacional de los Estados Unidos en comunicación que la ciudad de Camagüey había sido tomada y que el secretario general del partido comunista había sido detenido por el pueblo y que la policía se había unido y que habían tomado la gobernación que habían tomado el ayuntamiento yo veía y a donde y cuando tú accedes a ver si eso es verdad te encuentras que es mentira yo veía por ejemplo un titular Daniel que decía protestas en Cuba apresado o desaparecido y sin internet entonces me imagino que en este caso debería ser interés del caso de los norteamericanos de que el internet pueda funcionar de manera perfecta porque es una manera de que el mundo vea realmente cuál es la situación real que vive Cuba no debería ser un interés por parte de los norteamericanos pero claro que sí pero por ejemplo ello se publicó desde el domingo en la madrugada o sea la interrupción del internet obedece a las mismas autoridades internas de Cuba es posible es posible porque el estado tiene control de esa parte y ante una agresión que tú haces tú tienes que repeler o sea tú no puedes abrirte y no sería eso Daniel que se quiera también esconder la realidad que iba Cuba actualmente impidiéndole entonces que no 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 porque lo que es una agresión directa ahí no hay una sola acción en Cuba que no se haya demostrado que fue a través del dólar si tú quieres ahorita crear una protesta aquí en San Francisco de Macorís se va a algún barrio y le ofrece dinero a la gente para que tire pies y quema goma ¿cuántos cientos nos van a salir? aquí en la ciudad que se vive mejor de la República Dominicana es más sencillo Daniel ahora que usted pone ese ejemplo que se hubiese impedido lo que pasó anoche aquí en Macorís no estuviéramos nosotros aquí ahora pero en Cuba la policía no usa armas no usa armas de fuego usa un batón y a esos policías fueron recibidos a pedradas en barrios y hay varios lesionados si es aquí que ocurre cuántos muertos hubiesen en acción pero yo te quiero decir una cosa aquí todo el mundo observó las manifestaciones que se llevaron a cabo el año pasado y este año en Colombia en Chile fundamentalmente en Colombia van en menos de 6 meses más de 60 personas asesinadas hay un preso en Colombia por los asesinatos en Colombia hay dictadura o no en Colombia y si es en Cuba que matan son 255 personas que han perdido la vista su visión en Chile por los perdigones lanzados por los carabineros y cuántos en Cuba han perdido la visión o la llamada represión de la policía yo observaba deteniendo deteniendo un ciudadano y eso lo lanzaron que lo supo el mundo entero de la represión del gobierno cubano y cuando la mea agarra a uno aquí se le resiste y se caen al suelo se estraigan por la razón que sea si fuera en Cuba entonces aparece ese representante de la mea como un criminal como un asesino y propio de un gobierno que está multiplicando esa parte oye hubo una foto de una protesta que hubo en Egipto hace muchos años atrás y la subieron a las redes y eso se multiplicó por millones dos millones de tweets le dieron a esa foto diciendo que era el malecón de La Habana y tú sabes dónde fuera en Egipto tú sabes cómo se descubrió la mentira porque apareció la bandera de Egipto no lograron borrarla de la imagen entonces el que no lee y ve el detalle que está diciendo no eso se fue a pique ya porque eso ahí hay millones de personas pero sale una foto que ayer también se lanzó la idea de que Raúl Castro había salido huyendo y sale él en un avión que va hacia Venezuela hace como 8 o 10 años en su condición en ese momento de presidente de la república y sale él de montándose del avión que había llegado a Venezuela y yo te pregunto ¿cuántos millones de seres humanos por no tener la capacidad incluyendo profesionales de alto nivel pero que son analfabetos en materia de la comunicación de no dejarse engañar porque existe el analfabetismo comunicacional porque ¿por dónde me llega la noticia? lo primero cuando tú te subes algo en las redes o te la da a un comunicador ¿de dónde viene? todo lo que estudiamos un poquito de comunicación porque quiero decirte que mi primera carrera fue la comunicación en la universidad y las 4 o 5 preguntas para producirse una noticia entre ellas está ¿qué pasó? ¿de dónde viene? ¿y cómo ocurrió? entonces los que no tienen esas condiciones para poder discernir de que una información o que un hecho que pueda ser creado o pueda ser real entonces fácilmente tú sigues repitiéndolo y sin detenerte a pensar si eso es un hecho real o no que en Cuba hay problemas pero muchos y yo te pregunto ¿y en qué parte no hay problemas? el sueño americano ¿tú sabes cuál es la grandeza del pueblo norteamericano? su historia de un pueblo trabajador y que ha logrado forjar una gran sociedad desde el punto de vista del desarrollo económico empresarial militar y social pero tú sabes cuál es la cantidad de personas que por el uso de armas de fuego mueren anual en los Estados Unidos tú sabes que Estados Unidos tiene su propia guerra está entre 30 mil a 40 mil personas que mueren anual en Estados Unidos como consecuencia de que hay Estado de Estados Unidos que es legal andar con un arma de fuego al cinto como decían la mentalidad militar de Estados Unidos todavía sigue desde el punto de vista histórico en el Medio Oriente Daniel su experiencia como lo describíamos nosotros al principio en la presentación aprovechar la verdad su presencia y su experiencia ¿hasta cuándo entiende Daniel Almanza que el pueblo cubano puede mantener ese estilo y ese régimen? ¿qué tiempo le queda? ¿por qué? yo decía al principio que es posible que se esté tal vez tratando de minimizar la protesta de Cuba por muchas razones ya veo que por lo que usted señala con mucho conocimiento pues realmente no es nada tal vez para preocupar al régimen cubano pero ciertamente ya estamos en pleno año 2021 y más que ir flexibilizando el bloqueo por parte de los Estados Unidos a Cuba y de gran parte del mundo pues ha impedido tal vez que Cuba hoy sea diferente pero realmente la experiencia de Daniel ¿qué le dice? ¿hasta cuándo realmente podrá Cuba mantener el régimen que hoy todavía mantiene? hasta que lo decide el pueblo cubano el pueblo cubano en su gran mayoría ha mostrado que defiende su revolución y Estados Unidos Cuba tiene proceso institucional para poder verificar y contactar el apoyo del pueblo a su revolución yo subí ayer algo sobre en contra del bloqueo en las redes algo que me llegaba fundamentalmente del presidente de de México López Obrador que decía que la mejor forma de ayudar a Cuba es quitando el bloqueo porque justamente Cuba ahora en estos momentos en los últimos en las últimas semanas el rebrote que ya otros países han pasado y que le pueden volver a pasar con situación del COVID en Cuba ahora ha crecido bastante uno porque en Cuba no ha podido comprar su vacuna sino que fabricaron su propia vacuna es el único país de América el único país de América y posiblemente el único país del tercer mundo en condiciones científicas para tener su vacuna la está poniendo es ahora es ahora que está colocando la vacuna a la mayoría de los ciudadanos de Cuba entonces se ha creado esta situación con la pandemia y han querido los organismos internacionales patrocinados por los Estados Unidos decir que se necesita lo que ellos le llaman un correo humanitario o un correo sanitario lo mismo que intentaron contra Venezuela hace dos años te recuerda que quisieron hacer lo mismo pero que se quedaron en la frontera en la frontera los correos de Estados Unidos son una avanzada de una provocación militar de una intervención militar que los Estados Unidos no lo han hecho no porque no le haya faltado el deseo sino porque al sumar cuesta mucho o sea Cuba tiene limitaciones económicas y tiene muchas limitaciones materiales pero tiene también una gran fuerza moral y una de las intervenciones de Fidel dijo que una de las gran fuerzas de la revolución cubana era su fuerza moral porque ¿dónde están los capitales de los dirigentes cubanos? ¿dónde están? ¿dónde están las riquezas de Díaz Canel? ¿dónde están las riquezas de los Castro? ¿dónde están las riquezas en cuáles bancos internacionales están? y mira que han lanzado muchas ideas pero no han podido probar la primera pero una de las riquezas que tiene Cuba es justamente en la parte de salud ¿tú sabes cuántos médicos cubanos hay diseminados en el mundo entero en las regiones más pobres incluyendo Haití? ¿tú no no sé si tuviste un canal de televisión de aquí del país a raíz del asesinato del presidente de Haití la semana pasada diciendo que dentro de los apresados habían dos médicos cubanos queriendo debiera la atención de los mercenarios colombianos que fueron a ejecutar o fueran lo que fuera fueron con una acción de provocación porque se supone que tú no debes contratar militares para ir a otro país a intervenir y ellos fueron a intervenir ya fuera a fusilar al presidente de de Haití o a darle seguridad porque eso está en discusión todavía vamos a esperar que esa parte pueda puede puede aclarecerse que difícil aclarecerla dentro de un país que no existe instituciones por eso estoy de acuerdo con vos cuando decía que Haití es un conglomerado entonces con volverte a Cuba te quiero decir que cuando lo decida la revolución cubana pero ahora mismo vienen los juegos las olimpiadas cuenta la medalla cuánto habrá de Cuba y esas medallas que tiene Cuba que tiene en la historia de las olimpiadas tiene 68 medallas de oro ¿en qué tiempo comenzaron a ocurrir esa medalla de oro? fue a partir de la inversión del estado socialista cubano hacia el deporte que de hecho es una potencia deportiva como es una potencia en educación cualquier profesional que sale de Cuba donde llega y sale va bien parado porque es un profesional de calidad no esa es la realidad que tenemos nosotros en materia de educación que debiéramos tener una educación por encima de la cubana porque tenemos más recursos materiales que lo que tiene Cuba lo que no tenemos es más recursos espirituales y con calidad que lo que tiene el pueblo cubano creado creado en su revolución entonces si quiero decirte el día que el pueblo cubano decida porque las fuerzas armadas son de donde no son del pueblo cubano los médicos de donde son no son del pueblo cubano los profesionales no son también del pueblo cubano que es uno de los países del mundo que tiene más tasa de nivel educacional no solamente en América sino en el mundo y eso es fruto de esa revolución bloqueada que no se le ha permitido desarrollarse y yo me puedo jugarte aquí diciendo lo siguiente quítanle bloqueo a Cuba y denle 10 años a Cuba para que entonces mucha gente quiera coger yola para Cuba quítanle bloqueo porque que es que es lo que nos ha permitido que Cuba se desarrolle el comercio Carlos Mars en el en todas las obras que escribió pero fundamentalmente en el capital no determinó que lo que determina la realidad de desarrollo de los pueblos era economía bueno la respuesta a la pregunta que le hiciéramos a Daniel hasta cuando se mantendrá ese régimen en Cuba hasta que el pueblo lo decida dice Daniel Manza Daniel profesor de verdad que agradecido a nosotros de que usted haya aceptado esta invitación en medio de esta situación verdad de esta protesta que se generaron en Cuba y que usted pues nos ha eh beneficiado con su presencia en este espacio por la experiencia que tiene Daniel como dirigente de izquierda que dice que es lo único que todavía no es un ex que continúa siendo y creyendo en lo que es la izquierda Daniel gracias profesor por estar con nosotros y no gracias a ti gracias a ustedes por la invitación la verdad que me siento muy bien pero si debo terminar diciendo que yo he estudiado un poquito la ciencia social y la historia de la humanidad y soy defensor del socialismo porque es lo que más acerca a que el ser humano se parezca a otro ser humano las desigualdades sociales y económicas solamente generan penuria mucha hambre y mucha miseria y el día que la humanidad logre desarrollar un estadio de que la mayoría de los países del mundo sean socialistas la mayoría de los países del mundo vivirán en libertad en justicia y equidad y equidad social y si en algo quiero el día que esté frente sin respiración es que tenga la bandera roja del socialismo colocada en mi ataúd además de la bandera a la bandera nacional ahorita voy a una rueda de prensa de la coalición de izquierda que tenemos acá porque vamos a hablar hoy de la inseguridad social que vive San Francisco de Macorris y no dudo que la situación que se presentó anoche sea una expresión diferente pero de inseguridad porque entonces está provocando la que se continúe con la situación de penuria de aumentar el COVID y que lamentamos esa situación Daniel Almanzar estuvo con nosotros hoy en la entrevista VIP hablando de la situación de Cuba actual vamos a una pausa y a regreso pues seguimos nosotros con los comentarios de Manuel Tejada y quien les habla como siempre por tratar de hacer con la mayor objetividad posible a la pausa ya regresamos y